hola muchachos les quiero contar un poco acerca del algoritmo de distra y quiero mostrarles una aplicación acerca del algoritmo lo primero que voy a hacer entonces es recordar cuál es el algoritmo de distra y recordemos que la entrada es un grafo que está etiquetado por eso aquí en esta parte tenemos un w recuerden que estos son los vértices estos son los lados y el w es el peso que tienen los lados listo entonces lo que vamos a hacer es encontrar el camino más corto entre dos vértices del grafo eso de acuerdo a los pesos y para eso pues entonces lo que vamos a hacer es que al vértice de salida lo vamos a etiquetar con un 0 y a los demás vértices les vamos a poner un infinito eso es por el peso que tenemos acumulado hasta el vértice que llevamos listo entonces como el infinito es un valor muy grande vamos a tratar de que ese valor grande se quede allá en cuando tomamos ese vértice pues entonces es como si ya lo hubiéramos visitado y los demás vértices pues los vamos a ir a visitar y para eso pues entonces debemos de tomar todos los vértices adyacentes al primer vértice y entonces cambiarle la etiqueta de acuerdo al recorrido que llevamos allá esa etiqueta se cambia con respecto a esta información que está aquí la etiqueta quiere decir que le vamos a cambiar el valor de infinito por el menor recorrido que existe de ese vértice hasta el otro y de resto pues seguimos haciendo el mismo paso hasta que al final pues encontramos el camino más corto entre esos dos valores entonces para eso yo traje el siguiente grafo y queremos hacer un recorrido desde el vértice a desde este vértice de acá hasta el vértice l listo entonces lo que nos decía el algoritmo es que a este lo vamos a llamar 0 y que lo hace de más les vamos a poner un infinito listo y entonces noten que desde a existen tres vértices que son adyacentes y para ir desde a hasta esos tres vértices que son c d y e pues entonces para ir de a a c pues el valor que hay es un infinito pero para ir de a a c pues sólo se requieren dos entonces por eso es infinito se cambia por un 2 eso lo que quiere decir es que para ir de a a c solo se se tiene que tener un peso de 2 por el momento porque puede haber una ruta un poquitico más larga en visita de vértices pero pero con menor longitud en ese peso entonces lo que vamos a hacer es cambiar los tres vértices que son adyacentes por el respectivo peso que tiene entonces por ejemplo el d d es 1 y por ejemplo el d es 3 y los demás se dejan así entonces este vértice que ya visitamos queda ahí y ahora estamos en cualquiera de los otros tres vértices que tenemos ahí que acabamos de llegar pero lo vamos a ir tomando como primero vamos a hacerlo con el menor de ellos y el menor de ellos o el menor que tenga menor peso y el de menor peso acá es 1 y este va a ir a todos los que él pueda visitar que no esté visitado por ejemplo el a ya está visitado entonces d no se va a volver a sólo va a ir a los vértices que no ha visitado entonces los vértices que no ha visitado si ustedes lo notan son h desde d la c y b empecemos con la c en la c hay un 2 de peso en ella hay un peso de 1 en d hay un peso de 1 si le sumo 1 me da 2 el peso no cambia no es menor que el que ya tengo ahí pues entonces se deja o sea este peso lo voy a dejar ahí para los otros pues entonces como el h tiene un infinito pues se borra el infinito y se le pone la suma del peso a hasta d y le sumamos de hasta h o sea que hasta aquí serían 3 y también tenemos que ir a visitar a b para llegar a d teníamos un 1 y para llegar a b pues le sumamos otro 1 o sea que para llegar a d se llega con un 2 y entonces tomamos el vértice d como ya ha visitado listo y tenemos que seguir haciendo eso con todos miren que ahora se tiene peso de 2 b tiene un peso de 2 e tiene un peso de 3 y h tiene un peso de 3 que son los que ya he visitado voy a tomar el c pero también hubiera podido tomar el b como el que voy a tomar como vértice de salida y con todos los vértices no visitados voy a voy a sumarle voy a calcular el peso y el peso pues el único que va a llegar es a g porque los otros dos ya estaban visitados o sea que tenía 2 hasta llegar a g es 3 listo y ahora el de menor peso que ya fue visitado es el b y entonces nos vamos para el b este es el que vamos a visitar ahora y vamos a salir desde ahí sumando a los que no a los que no suman entonces desde b hasta e miren que si tengo 2 de peso en b pero si quiero llegar a e desde b le tengo que sumar un 4 si le sumo 4 me da 6 pero 6 es mayor que 3 por lo tanto entonces se deja ese peso que ya se tenía ahí porque recuerden que yo lo que estoy calculando es cómo llegar desde a a cualquiera de los vértices y no desde b a cualquiera de los vértices sino desde a entonces el menor recorrido que tengo que ser desde a para llegar a e es 3 hasta el momento y desde b también debo visitar a f y para visitar a f pues como ese está en infinito le sumo 2 y como ya tenía 2 pues entonces aquí es 4 listo y b ya quedó visitado ahora tengo tres vértices e h y g de peso 3 y f de peso 4 voy a tomar a cualquiera de los de peso 3 voy a tomar el g pero puedo tomar cualquiera de ellos no importa el que usted tome siempre y cuando pues lo haga de una forma como sincronizada lo puede puede tomar el que sea entonces desde g en g tengo peso 3 si le sumo 1 para llegar a h me va a dar 4 pero el peso que hay en h es 3 entonces se queda quieto porque 3 es menor que 4 pero para llegar a j si lo cambiamos y lo cambiamos de infinito y de 3 más 3 eso va a dar 6 listo y entonces ya visitamos el g ahora tomamos uno de los que sea más pequeño de los que nos quedan miren que los pesos que ya tenemos son 4 3 3 6 esos son los más pequeños los otros son infinitos voy a tomar la e si tomo la e en el peso 3 y los dos que no ha visitado o los vértices que no ha visitado son el f y el h para visitar el f como ya tiene peso 3 si le suma 2 le da 5 y 5 es mayor que el 4 entonces no se deja el 4 y para visitar el h tiene 3 y le suma 4 da 7 pero 7 es mayor que 3 que es el peso que tiene h hasta el momento entonces se deja el 3 y ya visitamos ahí ahora sigue h porque es el que tiene menor peso en este momento y entonces marcamos a h como visitado y empezamos a sumarle a los vértices que no han sido visitados que en este caso son el j el k el l y el i para llegar al j como el peso de h es 3 si le sumo 2 que es lo que tiene el peso del lado va a ser 5 allá hay un 6 ese 6 es mayor este 6 es mayor que el 5 que me acaba de dar entonces tengo que tachar el 6 y poner 5 o sea que el nuevo peso de j va a ser 5 o sea que es mejor llegar por el recorrido de ir primero a después a c después a g después a h y luego a j esa es la forma en la que se llegó para ese valor entonces tenemos un 5 ahí la k tenemos 3 más 2 que va a ser igual a 5 entonces se pone 5 acá para llegar a l tenemos 3 más 3 que va a ser 6 y para llegar a h tenemos 3 más 4 que va a ser 7 esos están en infinito entonces se cambian todos a valores más pequeños listo y entonces h ya quedó como visitado entonces miren que todos los nuevos que tengo todos ya tienen números recuerden que l no ha sido no ha sido tomado como como referencia sino que es que estábamos poniendo ahí para decir que íbamos a llegar hasta allá pero l todavía no ha sido marcado además hasta ahí es donde vamos a llegar y vamos a poner entonces el que sea menor de los que nos queda y en este caso pues es f si marco a f como visitado entonces va a ser ponerle 4 más 3 para llegar a la i y 4 más 3 es 7 que es el valor que está ahí entonces se deja como está después entonces sumamos uno de los de 5 tomamos la j por ejemplo y ese sólo va a visitar al k que es sumarle 4 y eso nos daría 9 y 9 es mayor que el 5 o sea que se deja como está el valor del peso tomamos acá ahora porque es el menor que tenemos y es el que no ha sido visitado y miren que al único que va a visitar es a la l pero eso sería sumarle 6 y sumarle 6 nos daría 11 pero hay un 6 y por último pues entonces visitamos la i pero i tiene peso de 7 si le sumamos 2 nos da 9 o sea que es mayor o sea que para llegar de al se necesita un recorrido de 6 y esa es la forma en la que utilizamos el algoritmo de distra para encontrar el menor camino bueno entonces ahora vamos a ver un segundo ejemplo es el mismo grafo lo único que queremos es ir desde el vértice b hasta el vértice j y la cosa es que no podemos utilizar el mismo grafo que consideramos ahora en el sentido de que los pesos desde b hasta j no van a ser los mismos porque en ese grafo estábamos considerando ir desde a hasta l y entonces todos los pesos que se acumulan allá se están acumulando desde a entonces nosotros para construir un grafo o las distancias desde b hasta j debemos hacer un nuevo análisis de distra o un nuevo algoritmo de distra para construir todos los que van desde b hasta j algo bueno el algoritmo de distra es que lo que nos está calculando o lo que obtenemos al final la distancia desde b hasta cualquiera lo del vértice de salida hasta cualquiera de los otros vértices o sea que usted ya en ese análisis no va a tener que calcular ahí yo cuánto necesito para ir desde b hasta h o yo cuánto necesito para ir desde b hasta l no el análisis que hagamos para ir desde b hasta j es el análisis que haríamos para llegar a todos los a todos los vértices entonces vamos a ir desde b hasta j recuerden que lo primero que debemos de hacer es etiquetar el vértice de salida con un 0 los demás con el infinito los demás con el infinito este es el peso máximo para llegar desde b a cualquiera en este momento tomamos los vértices adyacentes que en este caso son pues el d el e y el f y lo cambiamos por sus respectivos valores desde b hasta ese vértice entonces por ejemplo en este caso va a ser 1 en este caso va a ser 4 y en este caso va a ser 2 y entonces ahora el vértice de b lo marcamos como que ya fue visitado y tomamos el nuevo vértice inicial como el de menor peso en este caso va a ser d que tiene tres vértices adyacentes a él que son a c y h que no han sido visitados y que tienen peso infinito en este en este momento recuerden que d no era b sino que hoy era los que no son visitados entonces voy a cambiar el el a el c y el h que son los que son adyacentes al vértice d para llegar desde d hasta a hay un peso de 1 como de ella tiene un peso de 1 desde b pues entonces va a ser la suma que es 2 para llegar desde d hasta c la de ella tiene un peso de 1 si le sumamos 1 pues esto va a ser 2 y para llegar hasta h pues el 1 le sumamos 3 entonces para llegar a h va a ser 4 listo y el vértice de ella quedó visitado ahora tomamos el de menor peso y el de menor peso en este caso podría ser a usted podría tomar cualquiera los de menor peso podría ser o a o c o f voy a tomar a a si tomo a a a tiene dos vértices que no se han no han sido tomados como visitados que son el c que tiene un peso de 2 actualmente si le sumo a 2 va a ser 4 y el 4 es mayor que el 2 por eso no debería de ser considerado ese nuevo valor y desde a que es 2 quiero ir a e le tengo que sumar 3 eso me da 5 pero el peso que desde b hasta e en este momento es 4 entonces se deja ese peso de 4 y a entonces ya queda marcado como visitado ahora va a tomar la c cuando tomo la c que es otro de menor peso desde peso 2 cuando tomo la c se tiene un solo vértice que no ha sido visitado que es g en este momento tiene un infinito y si a c le sumo 1 pues el peso que con el que va a quedar la g va a ser de 3 de los vértices que no han sido visitados el de menor peso es la f entonces voy a tomar a f y la f tiene peso 2 y tiene dos vértices que han sido tomados como no visitados que son la e el peso de f es 2 si le sumo 2 me va a dar 4 pero el peso que hay desde b hasta e es de 4 entonces se deja igual y desde f hasta i miren que la i tiene un infinito se borra ese infinito y al 2 que tiene la f le vamos a sumar 3 o sea que para ir desde b hasta i hasta el momento se requieren un 5 entonces ya tenemos un montón de vértices no visitados que tienen un valor menor que infinito el de menor peso es la g que es 3 vamos a tomar a ese como que desde ahí vamos a partir y desde 3 o desde esa g pues tenemos dos vértices que no han sido visitados o que no han sido marcados como visitados uno de ellos es h que tiene un peso de 4 y el g tenemos un peso de 3 y si le sumamos 1 da 4 o sea que para ir desde b hasta h pues sería 4 pero ese es el valor que está ahí entonces se deja quieto y el otro es ir hasta j que sería sumarle 3 entonces nos daría 6 y entonces en este momento el peso para ir desde b hasta j es 6 pero nosotros no podemos parar ahí o sea si ya hemos llegado a j ese no es no podría ser considerado como el menor porque no sabemos si hay otra ruta que sea más corta que esa entonces lo que hacemos es seguir haciendo el análisis con los vértices que no han sido visitados en este caso el de menor peso que el de los que nos queda ahí podría ser la e y entonces tomamos a la e como en vértice no visitado y ese vértice no visitado solo tiene un vértice que no ha sido visitado que es la h pero en la e hay un peso de 4 y le tengo que sumar 4 para llegar a la h entonces nos daría un peso de 8 que es mayor que lo que ya se tiene en el peso de h entonces por lo tanto e no cambia nada en el gráfico seguimos con la h vamos a marcar a h como vértice ha visitado entonces miren que h es adyacente a j, k y l que son los vértices que no han sido visitados además de la i pero si yo voy de h a i pues le tengo que sumar 4 al 4 que ya tengo es 5 y tiene un peso de 5 entonces se deja ese 5 si quiero ir de h a l le tengo que sumar 3 al peso que ya se tiene ahí o sea que aquí vamos a borrar y nos va a quedar un 7 en el peso de la l o sea que para ir de b a l se necesitan 7 para ir de b a k hasta el momento pues se necesitan 6 porque al 4 le sumamos 2 y nos va a dar 6 y para ir de h a j pues al 4 le sumamos 2 va a ser 6 pero el peso que tiene la j es 6 listo continuamos y entonces hacemos ahí igual a como el vértice ha visitado y vamos a sumarle con los vértices adyacentes y el vértice adyacente que tenemos acá es el único es l si le sumamos 2 nos da 7 o sea que para llegar a l se necesitan 7 no hay más marcamos el siguiente vamos a marcar el k que el k va a ir a la l y le va a sumar 6 a un 6 que ya se tiene lo que tiene l es un 7 entonces se deja ese 7 y si vamos a ir a j es sumarle un 4 nos daría 10 pero ahí hay un 6 entonces se deja hace 6 y el único vértice que nos queda por analizar sería la l pero la l pues no es adyacente con j entonces no le sumaría mucho a ese valor que está ahí o sea que para ir de b a j se tendrían dos rutas que dan 6 y eso sería el menor costo que se tiene para eso espero y hayan entendido cómo se utiliza el algoritmo de distra es obvio que si nosotros quisiéramos hacerlo para un grafo con pesos mucho más grande pues tenemos que usar la computadora y la computadora irá haciendo el análisis que les estoy mostrando acá muchas gracias por escucharme ahí les dejo este vídeo y y y y y y Gracias.